... Nuevas medidas restrictivas en Cataluña, han podido escucharlo aquí en directo en el canal 24 horas, para frenar los contagios. El gobierno catalán recomienda a los ciudadanos no salir de casa en Barcelona, salvo lo imprescindible, y evitar los desplazamientos a segundas residencias. Ana Córdoba, además se pone en marcha una serie de medidas para limitar la actividad social, que son muy parecidas a las que ya se aplican en Hospitalet. Sí, así es, básicamente lo que han hecho ha sido ampliar las medidas que ya se estaban tomando en tres barrios del Hospitalet a toda la ciudad de Barcelona y los 13 municipios de la primera corona metropolitana. Entre ellos hay municipios tan importantes como, por ejemplo, Cornella o Badalona. Entre las medidas, la prohibición de reunirse más de 10 personas, también se reduce el aforo de bares y restaurantes al 50%, y se cierran los locales de ocio nocturno y los gimnasios. Además, se recomienda a la población que no salga de casa si no es estrictamente necesario y se prohíben las visitas a las residencias. Como decíamos, estas medidas se aplican a toda la primera corona metropolitana de Barcelona y también a la zona del Segriá, que hasta el momento no estaba afectada por otras medidas especiales, y también a la comarca de La Noguera. Estas medidas, en un principio, entrarán en vigor por 15 días, eso sí, a la espera de cómo evolucione la pandemia. Los ciudadanos de todos estos municipios se han de quedar a casa, siempre que no sea imprescindible, salir. Esta es la petición que us hacemos. Depende de todos vosotros que el contagi no se escampi por todo alrededor. Y recomanemos, en esta medida, evitar, y por tanto, recomanemos que no os desplaceu a segones residències a aquest cap de setmana. L'important és no haver de prohibir absolutament tot, però sí que tothom tingui al cap de quina manera ha de poder fer aquelles activitats. Deixar de fer allò que no és imprescindible, però, evidentment, arribar a un pas previ d'haver de fer confinaments. Ningú vol fer confinaments a casa totals, ningú.